saludos amigas amigos miren como ustedes saben en los últimos tres días los grandes titulares no sólo de república dominicana sino del mundo lo ha acaparado el sonado y malogrado caso de el big papi pero no vayan ustedes a pensar señores que danilo medina y su grupo ha parado hay un hormigueo con ese asunto de la elección incluso ayer lo iban a someter por el senado pero no sé qué sucedió parece que los números como no le dan por ejemplo en la cámara de diputados que es donde hay que votarlo también luego que se introduzca por el senado todavía no han hecho los amarres porque como ustedes saben después que estos dos ministros antonio isa conde e isidoro santana se pronunciaron en la cosa como que se le puso difícil y algo que se ha comentado muy poco es que no se ha oído no se ha oído no se ha escuchado la reacción de montalbo que es el secretario el ministro administrativo de la presidencia montalbo en el grupo de estas dos personas él no sea no no se ha hecho eco del asunto ni se refiere al tema pero es porque él no está no está de acuerdo tres ministros de primer orden más gedeón santos que es embajador ante la or también hace un par de meses se pronunció y le dijo a danilo que lo pensara muy bien que tres periodos consecutivos nadie nadie ha terminado bien pero bien si usted de ustedes que además de estos ministros la iglesia la sociedad civil motoconchistas yo en mis años no había visto una reelección que tenga tanta oposición como la esta de danilo medina en la del dos mil dieciséis que tenía de que noventa por ciento de de popularidad la gente como que lo cogió más suave pero ahora el pueblo no está en eso lamentablemente y no sé qué le pasa al señor presidente danilo medina cuál es el temor pero ya tú tienes dos periodos un tercer periodo para que para que la la ciudadanía tal como está el asunto no están trabajando los ministros al menos los que están en relación miren le debo decir algo hay quien a lo mejor cuestiones al señor antonio y sacón de por aquello de la capital capitalización con lo que yo no estuve de acuerdo ni muchos dominicanos yo todavía era empleado activo de la cbe y se y conozco bien el entramado lo que pasó y él fue de los mentores de ese ese proceso de capitalización pero debemos entender que el que no está en reelección ahora como no lo estuvo en la pasada el señor isa conde no lo estuvo debo decirle a los más jóvenes y a los que no se recuerden que este es un hombre que no es de escándalo no es de escándalo y en el 65 cuando tuvo que empuñar una metralleta lo hizo es decir que un hombre que tiene su historia en cuanto a isidoro isidoro es un técnico de la economía que le da lo que yo estoy seguro que ese señor isidoro santana pierde pierde tiene menos emolumento como ministro de economía del gobierno que haciendo sus trabajos personales y por eso él no te había acuerdo y lo dice anoche mismo cuando lo abordaron ustedes se acuerdan que este señor cuando estos ministros se refirieron al tema de que no estaban en eso pues este salió y el mismo peralta que los ministros de este lo mandó a callar y fue más prudente peralta porque dijo que el que no te dé acuerdo por lo menos que espere la decisión de danilo medina pero no gonzalo castillo mandó a callar pues a isidoro le preguntaron anoche que cuál era su parecer de que un ministro lo mandara a callar y él le dijo mira ya yo dije lo que tenía que decir dijo isidoro ya yo dije lo que tenía que decir pero yo no sé qué ley o qué artículo de la constitución le prohíbe a un ministro no estar en reelección o qué artículo le da potestad a otro ministro a mandarlo a callar y no hablo más del tema lo que quiere decir que él está decidido a que si danilo quiere quitarlo que lo quite porque él sabe que es un gran compromiso en el que se están metiendo esa gente ahora bien si tenemos que estar de acuerdo el afán de algunos de esos ministros es para ellos reelegirse buscar seguridad porque tenemos que estar de acuerdo también que muchos de esos que vemos en el afán de la reelección tendrán que dar alguna cuenta y por eso estos dos ministros que son tan ministros como los otros y tan allegado a danilo como ellos porque los ministros y asesores son los hombres del presidente con ellos es que comparte el primer mandatario es decir que tienen la misma categoría pero los anteriores parece que le están temiendo a algo porque realmente no se puede decir otra cosa ese afán no se puede decir otra cosa por lo demás para finalizar señores ustedes saben es sabido y danilo lo sabe que no cuenta con los números el prm tiene 50 diputados leonel 36 y a menos que diputados de leonel o del prm no se vendan porque hay unos ofrecimientos que son diabólicos son tentadores de muchos millones pero la pregunta es será del del bolsillo del presidente medina será de los bolsillos de estos señores ministros que también se quieren elegir en síntesis y para finalizar lo que quiere decir que esta reelección yo la veo personalmente yo creo que está acorralada y sin salida creo que esta vez el señor presidente todavía tiene tiempo de pensarlo hombre que piense en su familia que piense en el país y en que él juró por respetar la constitución y cuando usted desde el poder reforma la constitución para su beneficio usted no la está respetando piénselo bien señor presidente señores hagan su comentario será pues hasta la próxima